Son las dos de la tarde, un hombre de mediana edad se acerca caminando lentamente. La gente se aglomera. Es el sacerdote Jeremías. Su rostro revela una seriedad y tristeza como la de alguien que ha perdido un ser muy cercano y querido unos pocos días atrás. No mira a los costados, se abre paso entre la multitud y llega al atrio del templo. Allí se coloca en un lugar prominente. Se hace un silencio casi sépulcral. Y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué un Dios de amor va a hacer esto? El profeta Jeremías continúa presentando su mensaje y no es escuchado por los presentes. Es infuriado, avergonzado, azotado, además colocado en el cepo y también estuvo preso. ¿Qué tragedia para un siervo del Dios Altísimo? Los siervos fieles de Dios han sufrido en el curso de la historia por su fidelidad al Señor y por presentar su palabra. Y ninguno de nosotros está exento de ello. El mensaje crucial de hoy nos dice que en medio de tu fidelidad puedes llegar a sufrir injurias, críticas, burlas, señalamientos por causa de obedecer a Dios y también de entregar el mensaje de la palabra del Señor. Pero la invitación es que seas fiel, que no te desanimes, que no te deprimas, que no te angusties. Dios siempre está con todos aquellos que le son fieles y cumplen su palabra. Aprendemos también que es necesario que respondamos al Señor diciéndole, yo iré a predicar el Evangelio eterno, a cumplir la misión de Jesús por amor a otros y apresurar el pronto regreso de Jesús por segunda vez. Porque mis queridos amigos y amigas, Él viene pronto, sí, así está anunciado en las Escrituras y tenemos la palabra profética más segura a quien nosotros debemos de hacer caso. No podemos abandonar la misión y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos esforzarnos y ser valientes en medio de las pruebas y las dificultades, en medio de la crisis, del dolor, de los problemas, del sufrimiento y de la enfermedad, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Es el versículo número 11 de este capítulo número 20. El mejor de todos, no hay otro como Él. Este Adalid es un titán, un poderoso y un gran guerrero. Nunca ha padecido una derrota, ni la sufrirá tampoco. Él puede estar contigo si así se lo permites. Dios siempre está en completo control, aunque todo parezca estar fuera de control. Esto es lo que mi Biblia dice en el capítulo número 20 del libro de Jeremías. Hemos llegado al final. Fue un gran honor y un gusto haber estado con todos ustedes durante el estudio de estos 10 capítulos. Les invito a que continúen con nosotros en el estudio de los próximos capítulos de este singular libro. No te lo pierdas. Seguimos en el día de mañana. No te lo pierdas.